Tráeme la vida en un beso, tráeme la paz del ocaso, la paloma de Picasso, tatuada en tu corazón. Tráeme la vida en un beso, tráeme la paz del ocaso, la paloma de Picasso, tatuada en tu corazón. Tráeme la vida en un beso, tráeme la paz del ocaso. Tráeme la vida en un beso, tráeme la paz del ocaso.